Sí, ¿qué tal Ariel? ¿Cómo te va? Bueno, el año pasado se había presentado ya una nota, todo, porque bueno, ya teníamos reclamo de la gente. Bueno, hoy es impresionante la cantidad de gente que viene diciendo que los chicos quedaron afuera, que no pudieron ser ingresados a ninguna de las escuelas en Baygorria. Y bueno, la verdad que es mucha la cantidad de chicos que quedaron afuera. Lamentablemente, ¿hoy qué pasa? Que te surge un gasto mayor porque te dicen que vos tenés que ir a Rosario, el chico que quedó afuera, y tienen que ir los padres directamente a Rosario, pagarse colectivo, y que hoy lamentablemente te genera un gasto mayor, digamos, porque a veces tienen que ir con las criaturas, sus hijos más chicos que no tienen con quién dejarlo. Y bueno, todo eso la verdad que trae un problema a toda la familia también. Bueno, hay chicos que lamentablemente le dicen que, bueno, que directamente si no pueden encontrar bancos, que lo pueden hacer, digamos, como se hacía cuando teníamos pandemia, desde su casa. Y la verdad que hay padres que no están de acuerdo porque hay padres que están separados y que los hijos lamentablemente el estar encerrados de tanto tiempo tampoco lo quieren. Y bueno, ellos quieren ingresar a la escuela con sus amigos, sus compañeros. Me parece que hoy por hoy se ve lamentablemente peor la situación para los chicos de la escuela. Es una vergüenza que lamentablemente tengamos que estar viviendo estos problemas, cuando en realidad ya esto tendría que estar más tranquilo y más solucionado también. ¿El ministerio de algún tipo de respuesta? ¿Elevó alguna situación? ¿Se sabe algo aquí a nivel local? Por lo que yo tengo entendido con alguna maestra que he hablado, bueno, ellos vienen planteando la situación, vienen haciendo reclamos, pero lamentablemente no tienen respuesta tampoco. Nada, no tienen ninguna solución de nada. Simplemente que, bueno, que esperen, que vayan a Rosario, que se anoten. Además, yo he llamado directamente a Rosario y me dijeron que sí, que tienen que ir los padres a anotarlos a Rosario. ¿Qué se puede hacer desde acá, desde el consejo, desde la municipalidad, para que el ministerio pueda, bueno, no se puede crear una escuela de la noche a la mañana, pero al menos que haya alguna solución para estos chicos que se quedan sin banco aquí en su ciudad? Yo creo que a lo mejor lo que sí se puede hacer es donde, digamos, tenés salones que están todos ocupados, donde tenés un lugar, digamos, que no lo están usando, donde dan música, todos esos talleres, bueno, no dar esos talleres en esos momentos, darlo en el patio y que esos lugares se utilicen para que ellos puedan, los chicos, tener clases. Yo lo propongo de esa manera, bueno, los maestros sabrán, ¿no? También es una complicación para los maestros, pero me parece que si es tanta la cantidad de chicos que quedan afuera, me parece que la mejor solución es eso. Vos no podés decirle a un chico, no vas a la escuela porque no tenés banco. Eso es lo peor que vos le podés hacer a un chico. Primero que vos siempre lo tenés que encaminar, que el chico termine la escuela y que haga la escuela. Y hoy salirle con esa situación no me parece bien. ¿Hubo alguna respuesta? Usted había presentado una nota el año pasado al ministerio, ¿alguna respuesta hacia su petición? No, no, no. Desde acá del Consejo nosotros no recibimos nada. Y esto fue en noviembre del año pasado. Fíjate que a la fecha que estamos y todavía sin respuesta. Estamos esperando a ver si nos mandan alguna contestación de algo. Gracias, gracias.